Los de los 10 kilómetros que ya están aquí Entonces claro, llega la gente y empieza ya la exhibición que es la zona de meta Ya empezamos a ver Apunta bien, eh Apunta bien los dorsales Oye, si está ahí pito, eh Pero qué cosa, eh Qué cosa, sí Exactamente Tiene que salir a derechito la foto Pero bueno, usted también nos diga Pancho, eh Que aquí tenemos nuestro autógrafo también, Pancho, que nos mirá Pero sí, exactamente Para que sea recogida con la cámara de Hacho, que tú mandas, eh Aquí hay línea de meta, tú mandas, tú dices, eh Pues nada, lo tenemos, el tío lo tenemos Fuertamos, fuertamos a la vez de ahora los 10 kilómetros Señora la buena, muchísimo 540 de Aguirre González, Salguero Aquí tenemos el vendedor de los 10 kilómetros Tenía los pares, eh Altándose con la victoria Es una máquina Ya te he dicho, ya te he dicho Mañana no quiere una máquina Yo te he que iba a ir físico de robo, eh Dale, es una buena experiencia Se me da ya, Chuy Sale de ahí, a Chuy, dale Sale de ahí, a Chuy, dale Ya la viento por aquí Dale ¡Aye! ¡Aye! ¡Aye, aye! 10 kilómetros para la muchaca Primer clasificado Le da ya al cuello No está mal parte ¡Aye! 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 507 Pablo Muñoz Sánchez 638 Alejo Ríos Ríos ¡Aye! 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 71 Fidel González 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 508 Hugo Ortigas 549 Juan Antonio Gálvez 527 José Antonio Beblanga García ¡Aye! 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 540 Antonio Jesús Coto García 605 Samuel Ramírez Gil 550 José Antonio Daniel Castillero ¡Aye! 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 502 Rodrigo Domínguez Ríos 558 Salvador García Plaza 566 Francisco Gómez Rubio 543 Leila Fernández Mateo 511 Erika Ramírez Herrero 639 Juan José Rondón Morales ¡Felicidades! 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 283 Pedro García Giraldez 283 Pedro García Giraldez 531 Fernando Blanco Bernal 631 Miguel Ángel Toledo Merino 525 Mariano Barrio 525 Mariano Barrio Esport ¡Felicidades! 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 501 Adriana Cuevas Centella. Eres una madre. 617 José María Ruiz Díaz. 616 Pedro Antonio Rubio Sánchez. Compañero, sigue con sus hijos. 718 José María Ruiz Díaz. 718 José María Ruiz Díaz de Grand II plumbinghouse. 818्9 537 Mohameda Rebatshack, 591 Méndez Sánchez 544 Francisco Javier Florido Cantadero, 586 Jesús Martínez García 561 Natalia Gil Alfaro Gil Alfaro 546 Carmen Funes de Arcos, 604 Miguel Quijá de Arrueda 570 Pablo González Gómez, 591 Rocío 633 Paquí Trujillo Gerván 615 Pedro Rubio 592 Juan Montiel Gizán, 547 David Ariadne y Stanis 505 Álvaro Heredia Pérez, 576 Francisco Heredia Olmedo, 634 Juan Francisco Berra Danilo 608 Tón de Reina Rivera, 551 José Antonio Gámez Pinero, 593 Carmen Morales González 626 Melán y Serrano Burgos, 629 María Ángeles Sobiri Díaz 630 Natalia Tess 562 José Luis 60 Alberto Gámez Pinero 588 Candelaria Mayorga Díaz 632 Carmen 612 Alfonso Rodríguez Reina, 542 Borja Fernández Ferreira 613 Francisco José Rosas 641 Andrés Luis Gracia Gutiérrez 627 Juan Ignacio Esturla Fernández 627 Juan Ignacio Esturla Fernández 213 A 534 David 107 Ángel Merino Muñoz 84 Sergio Jiménez Ríos 597 Marta Ortega Vázquez 579 Rocío Lala Corras 589 Antonio Lugia Ascaso 520 Patricia Sánchez Martos 535 Antonio Carbajo León 611 Rocío Alejandra Rodríguez 569 Salvador González Fernández 229 Juan Barríguez 625 Judit Sergent Kero 387 Rafael Romero Sánchez 366 Manuel Fulano 257 Miguel Ángel 521 María Soledad Aguilar Marcos 401 David Sánchez Moya 379 Salvador Ríos Rueda 129 Gabriel Pérez del Valle 277 Maid Lájida 76 Jiménez Izquierda 360 Sergio Padilla 506 Manuel Francisco Jiménez Tirado 594 Bye 594 Verónica Muñoz Jiménez 297 Alejandro González 612 María Paredes Aran 587 Susana Mauricio 254 Juan Cortés Mariano 172 Eloy 95 Paco Marino Sánchez ¿Preparando la barba para dejarte las patillas o qué? Ahí lo tenemos, Rafa Romero cuando le pinchamos Se amenaza, amenaza con regresar a un plato del rey Pantolerita en medio serio Me cerca el señor de San Luis Sánchez Y me voy a caer a esa mujer Y quiero ver a Juan Juan Marí Que han trazo su 140 Juan de Javier Real Sánchez 375 Eduardo 23 José Cruces Corrales 619 Rafael Sánchez Cruz 17.000 José Cabello Núñez 623 María Jesús Sánchez 222 Alfonso Aragón R 148 David Rodríguez González 96 Antonio Mancilla Martín 575 Eleanor Hawkins 609 Juan Antonio Requena Palomino 624 Pepi Serrano 417 José Manuel 59 Manuel Jesús González Torres 545 Víctor Manuel Florido Gómez 336 Felipe Martín Llavero 150 Juan José Rodríguez 146 232 Adonso Benítez Ramos 152 163 244 255 255 255 255 255 255 255 255 265 276 277 287 287 298 30 30 30 30 31 30 31 32 32 31 32 33 34 355 Juan Antonio Galvez Aranda. 56. Víctor García Martín. 596. Adrián Ortega Ramírez. 555. Álvaro García Malayanes. 528. José Antonio Belanga Giralde. 583. Elia Ángeles Mancebo Vargas. 290. Juan Gómez Benítez. 418. Cristina Verruz. 250. Pablo Chico Soliano. 130. Eugenio Luis de Vezquejada. 81. Ana María Jiménez Galvez. 818. Carlos Martín Torres. 564. Paquí Gómez Conrad. 521. Javier Fernández Cruz. 218. María. 237. Emilio Campos Morales. 242. Antonio Carreño Colón. 574. Isabel González Ruiz. Esto es todo. Después... Después que... Como el... Aquí me traigo a... Después... ¡Eo Morena! ¡Seguro! 110. La Morena Ravaldó. 312. 392. Francisco Javier Rueda Barrio. 526. Verónica Bastiña Marcos. 600. Ángel Daniel Pachico Pérez. 521. 311 Jesús Manuel Izquierdo García, 266 Jesús Manuel Fernández Cáceres 327 Juan Márquez Lorente, 212 Toylar Delvati Ardelvati, 19 Chema Calderón Berruga 80 Manuel Jiménez Carrasco, 117 376 José Manuel Ramírez Ramírez, 104 Claudio Fernández Márquez 567 Elena Gómez Salmoral, 623 Ángel Calderos Godoy 108 Salvador Javier Mesa Núñez, 260 Andrés del Río Conce 413 Antonio Torres Pujadas 308 Sergio García Carrasco, 160 Elena Sánchez García 181 Francisco José Villal Cantalejo, 214 Cristina Alarcón Soria, 182 Francisco Javier Villegas Calvo, 361 José Daniel Parada Mesa, 322 Fernando Iquero, 368 José Manuel, 134 Ángel Pineda Galán, 321 Antonio Luna Román, 214 Fernando Iquero, 331 Mason, 348 sorteo, 362 Familia Ciudad, 341 de Miguel 242 Juan Máñez , 341, 479 Anимey, 243 Roburda, 372, Pacino de Villegas Calvo, 339, Administración Policía 419, 367 Cristóbal de Mía Cabeza 128 Emilio Jesús 330 Luis Martín 202 Rafael 87 Juan Manuel Lain Ángel 102 Ángel Martín Sánchez 402 Juan Manuel Sánchez Pinto Distribuidos divididos en las diferentes distancias Y Miguel César ¡Se la juegan! 70 Carlos Gregor y Chicano 309 Pierri Cortelano 211 Francisco Vergara Canizardes 29 José Carlos Cordón Corral ¡Juegao compañero amigo! ¡Enhorabuena! ¡Disfrútalo! ¡Celébralo! 406 Alfonso Sánchez Vázquez Javier Gutiérrez Zabarcón 276 Carlos Franculo Molero 238 Alejandro Cancino Ura 350 Francisco Morales de Cidre De Málaga Campeonato de Equipos De Málaga Además de ser fuera punto de una de la Copa Canaz por Montaña de Málaga Y sigue entrando 344 132 Alejandro Pérez Torres 4 María del Carmen Aguilera 61 José Luis Rámez Carrasco 304 Francisco Guerrero Moreno 26 ¡Gente de Esteban! 363 Antonio Peña Cuchadero 340 María Martínez Pascual 286 Laura García Ruiz 275 Manuel Franco Alcán 167 Acástechandani 90 Francisco José López Rodríguez 337 Antonio Martínez Pascual 161 Beatriz Sánchez Zambrana 346 María Michelson 287 Juan Antonio García Santana 299 Óscar González González 46 Juan Durán 156 Fernando Jesús Ruiz 255 Pepitriado González 302 Daniel Guerrero 349 María Deseada Montero García 295 Francisco Javier González Zermualla 295 Francisco Javier González 344 José María Martínez 164 Daniel Segalerba Romero 259 José del Pino Jiménez 383 Máximo Román 14 Pablo Bonilla Rodríguez 552 Plácido Ezequiel Gaona Alarcón 288 Mariló Gil Luna 268 Jesús David Fernández 223 Isabel Arado 233 Juan Diego Bernal Villalba 38 Juan José del Río 358 Ignacio Roberto Orgiati 249 José Manuel Cijas Guzmán 235 Celia Calderón Atención Personal Sanitario Acula Alinio de Meta Atención Personal Sanitario Acula Alinio 303 Miguel Jiménez 82 Juan Manuel Jiménez 284 José García Moreno 318 Susana López Ramírez 65 David González Doblas 99 Francisco Martín Llavero 357 Juan Bautista Mínez Romero 370 Tomás Pozo Marcos 316 Daniel López Balanco 215 Carmen Alcántara 395 Antonio Ruiz Ávila 245 Cocas Zaledo Córdoba 298 María del Mar González 286 Jesús Romero Lozano 618 Darry Salinas 339 Juan 265 Federico Ura 372 Santiago 158 José Carlos Ruiz Sánchez 312 Carmen Jiménez Machado 382 Javier Espinosa Zurita 414 Renay Turanova Asanova 2 Carmen Aguilar Girona 114 Alejandro 329 María Victoria Márquez 342 José Luis Martín Prieto Márquez 269 Juan Gonzalo Fernández Vázquez 381 Palmira Rodríguez Morata 13 Jorge Miguel Blanco 348 Fernando Mirbermel 253 Alberto Contreras Gilón 272 Ana Florido Gómez 289 Márquez Jiménez Jeveno 111 Israel Moreno Medina 151 Raúl Rubia García 421 Francisco Manuel Gálvez Barrias 305 María Victoria Lodo Muñoz 39 José Carlos del Toro La Santa 180 Daniel Verdugo Moya 125 Gabriel Pargal Paniagua 412 Miguel Ángel Coboso Sepulvera 248 Carmen María Castro Gallardo 127 Antonio Pedrosa López 7 Antonio Aranda Perrozi 7 Antonio Aranda Perrozi 7 Antonio Aranda Perrozi 7 Antonio Aranda Perrozi 56 Abel Acerrer Gaúl 63 Norte 409 Márquez Jiménez 279 Márquez 279 Márquez 41 Roberto Delgado Rodríguez 279 Márquez Jiménez 54 Márquez Jiménez 54 María del Mar Fernández Moco Miguel López Medina 72 Francisco José Gutiérrez Javier 155 Reyán Ruiz García 12 José Antonio Blanco Enfinas 159 David Sánchez García 44 Márquez Jiménez Morillo Gálvez 274 Alejandra Fortes Pérez 174 Juan Tresuño 499 Márquez Jiménez ¡Vamos a ver! ¡Disfrútalo tranquilo, tranquilo hermano! ¡Disfrútalo, disfrútalo, disfrútalo, tranquilo! ¡Que esa meta es tuya! 169 Márquez Jiménez ¡Vamos a terminar, eh! 426 Tresuño ¡Vamos a ver! 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 ¡Venga vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Tengo tu bolsar, tengo tu bolsarito. Tengo Mario Campos Paolo. 347 Ana Isabel. 378 Paula Raquel Joder. 364 Miguel Ángel Pérez. 328 Miguel Márquez Márquez. 122 Alejandro Padilla Escobar. 66 Raúl González González. 219 Juan Francisco Anaya Fernández. 343 Mario Mata Ortega. 303 José Luis Guerrero Macías. 105 Rafael Mírez Joder. 584 María Valores Marín Gutiérrez. 553 Tindy García. 554 Gordos García del Campo. 354 Sergio Morenconis. 50 Jesús Fernández Luzón. 554 Joseana Corix Sánchez. 674 Luis Ángel Ramírez Díaz. 225 José Miguel Aranda Martín. 16. Gabriel Burgos Escalona Y Francisco Javier Adamícer 394 y una rueda de red 400. Juan Ramón Sánchez Caruso 306. Samuel Gutiérrez Castro 138. Marcos Fijana 88. Cabrón de Agadar 15. Juan Ramón de Agadar 355. Juan Ramón de Agadar 231. Ana Belén 2. Ana Morena Bueno, pues nada Los racamíos ven beta Llevas años en real 405. Juan Ramón Sánchez Santos 404. Alberto Sánchez Santos No puedo vivir sin ti 300. Juan Ramón Sánchez Santos 24. Santiago Caro Moreno 18. Santiago Caro Moreno 243. José Antonio Barros 131. Francisco Pérez 120. María Ortiz Corral 6. Enrique Aragón Romero 139. Raquel Ramos Sánchez 101. Francisco Javier Martín 258. Pedro del Corral La Mía 218. David Alcantara Castro 390. Diego Rubio Solides 331. Montserrat Martín Alcaraz 271. Antonio Florido Cantadero 236. Manuel Acader Sánchez 40. Encarnación del Valle Fernández 399. Manuel Fernández Salazar Aristizábal 352. Esther Moreno 293. Rosa Bómez 420. Carlos Zaragoza Montero 351. María del Carmen Moreno de Serra 261. Macarena Delgado Real 5. Mariano de Serra 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 53. Francisco Fernández 75. Andor Sardin 118. José Ángel Ortega Ruiz 398. Diego Salas González 141. Alfonso Río Bóduque 270. Nadine Fil 154. Jesús Ruiz 177. Francisco Valgas Guerrero 42. Francisco Delgado Torralba 154. Jesús Ruiz Torralba 165. Mónica Arzauca 22. Manuel Cárdenas Álvarez 144. Miguel Ángel Rodríguez 163. José Santiago Pérez 163. José Santiago Pérez 162. Ana María García Pibos 163. Luis Lilián Dona López 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 71 José Manuel Guisado Pradas 30 Salvi Cortés Sorano Carlos Marín Cantón 137 Rocío Portillo Rodas 175 Juan Ubera Arroyo 166 Mateo Talley 100 José María Martín López 281 Salvador García Cabrera 335 Alejandro Martín Jiménez 27 Nicoleta Fierde Braigulescu 291 María Gómez Contreras 377 Gerardo Recio Comino 227 Jómez 184 Miguel Cagarrido 41 Yolanda Martínez Sánchez 226 Jesús Atienza Fuerte 92 Rocío López Romera 31 Carlos Javier Corojo Sinal 147 Sergio Rodríguez Fernández 9 Juan Jesús Aviza Aguilera 10 Miguel Ángel Aviza Aguilera 189 1910 15 15 16 18 19 19 19 19 20